Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Este es un avance informativo de NotiVox. En sesión extraordinaria, los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron una prórroga para las cédulas de identidad válidas hasta el 2018. El presidente de la Cámara de Comercio del país, Rosendo Mayorga, señala que alimentos, ropas, juguetes y electrodomésticos son los productos que más se mueven en esta temporada y esperan un incremento significativo en las ventas.